hola colegas bienvenidos al primer episodio de iluma feedback que si revisan nuestra biblioteca de vídeos se darán cuenta que no es el primero pero bueno este es diferente porque en este vamos a hacer un review en tiempo real en donde vamos a dar retroalimentación sobre el trabajo que algunos de nuestros seguidores nos enviaron porque lanzamos la convocatoria en instagram así que si quieres estar en este espacio envíanos tu trabajo por cualquiera de nuestras redes sociales ya sea a través de iluma.art en instagram o iluma art en facebook y nos va a dar muchísimo gusto a llevarte caminar contigo por un momento en tu trabajo artístico así que vamos a pasar de lleno al primer trabajo que nos envió nada más y nada menos que luciana tensio y nos presenta una pintura una ilustración pintura digital me parece de un barquito venga que les parece chicos mi primera reacción es que se veía muy real o sea me llamó la atención como que tiene un estilo foto realista 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 yo creo que hay un muy buen trabajo aquí en el en el agua en particular se ve bastante 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 realista también hay buena perspectiva atmosférica también buen contraste el punto de atención no sé hay buen contraste pero podría ser mejor en el lugar indicado aunque creo que se creo que ese es el punto que tenemos aquí la pintura es buena definitivamente late lo que lo que me agrada son las texturas pero creo que la podemos mejorar tú qué opinas por si igual es la cuestión de los valores es de que cuando vemos la imagen tenemos como que identificar luego luego el punto al cual el ilustrador quiere que dejamos la mirada y digamos que en ese aspecto como que tal vez el que siempre cierro los ojos el agua del lado izquierdo está muy fuerte y por lo tanto como que me desvía la mirada del punto principal que sería el barco exactamente concuerdo totalmente con el diagnóstico de mi querido amigo polvo y justo como decía en monse también correctamente decía tenemos buen contraste si hay muy buen contraste pero el problema es que el contraste no está en el lugar indicado más allá de los valores tan sólo por el acomodo de los elementos es muy obvio que aquí tenemos que este este es el punto focal o esto tendría que ser el punto focal y hay ciertas cosas que ya lo hacen ser un punto focal es decir ya tenemos contraste no necesariamente de valores pero de otras cosas por ejemplo tenemos muchas horizontales aquí y lo único que es vertical o que cambia es este es decir ya tenemos un contraste en las formas también los estos elementos este es un cuadrado bueno perdón un rectángulo este es otro rectángulo incluso la misma agua tiene más rectángulos y lo único que es triangular es el barco estos estos son aciertos desde el punto de vista compositivo para más bien de contraste para darle para sugerir que este es el punto focal y yo creo que por eso es que de repente a la pintura no termina de encajar del todo porque ahí hay una especie de es como cuando queremos decir algo pero nuestro cerebro nos juega en contra no decimos exactamente lo que queríamos y es que el contraste más importante tiene que ser el de valores es decir las cosas que son más oscuras en relación a las que son más claras y aquí tenemos unas cosas muy oscuras en contraste con algo muy claro que es el cielo lo mismo pasa acá entonces entonces queremos que todos los contrastes nos sugieran que el barco es el foco de atención no sé si por ahí me expliqué o me fui demasiado por la tangente pero no está bien porque luego también cuando hablamos de contrastes es como que tendremos a pensar mucho que es hacia los colores hacia la iluminación pero aquí pues como está explicando estamos viendo como también tiene que ver con las formas de los elementos lo que voy a hacer aquí es copiar el barquito y vamos a voy a hacer un pequeño ajuste y lo vamos a oscurecer para que para para cambiar el el contraste en relación al fondo claro es decir empezamos a empezamos a acentuar el hecho de que de que el barquito es es lo más importante nosotros cambiamos aquí podemos notar inmediatamente como llama más la atención y ya empieza a a competir más con este contraste aquí entonces lo que queremos empezar a hacer es también balancear esta otra parte y para lo para ello lo que voy a hacer va a ser tratar de disminuir el contraste tan fuerte que hay acá y esto lo podemos justificar con la perspectiva atmosférica si bajaremos un poco el contraste ahí creo que inmediatamente respira más si no sé si logran sentir como como cambia el el enfoque de nuestros ojos hacia donde se va si si definitivamente te lleva más al lado ok y de esto es esto se trata de ir probando cosas a veces lo que digamos no necesariamente va a ser lo mejor se trata de no tener miedo a experimentar y a cambiar cosas aquí y allá para poder ir este ir practicando una cosa que también justificaría este tono más oscuro es el hecho de que la luz viene del otro lado del barquito entonces podremos justificar que esto tendría que estar un poco más en sombras no pero pasado a este punto qué más podríamos sugerir para para llevarlo todavía más allá qué está pasando por qué se ve aburrido siento que a lo mejor falta agregar algún algún elemento de más interés como que te cuento una historia o sea no necesariamente sobre exagerarlo pero pienso que yo a lo mejor a la persona que está en el bote le hubiera puesto como en otro tipo de pose o algo que me expresara algo en sí ok ok por ejemplo narrativa entonces ajá narrativa porque por ejemplo la gaviota me gusta bastante como que siento que está ahí por algo ok y siento que le hace falta a lo mejor un poquito más de historia y también hablaría un poco de las nubes que me agradan pero también el contraste de la zona clara con la oscura a lo mejor me hubiera gustado que estuviera tratada de una manera distinta y que justo a lo mejor reforzara el elemento principal ok ok pues vamos a hacer aquí este ¿por qué no hacemos una capa recta? y vamos a colocar notas narrativa nubes también comentabas ¿qué más no sé? justo se engloba en narrativa porque hablaba del elemento de la gaviota con el elemento de la persona que está en el bote ok 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 perfecto y tú Paul ¿qué dices? estás en mi Paul perdón es que vivo vivo en el aeropuerto vivo en el aeropuerto luego pasan muchos aviones este siento que la cuestión viene de que es un estudio y por lo tanto también como que tendemos a copiar la referencia tal cual viene cuando al momento de que estamos haciendo una ilustración si tú usas tu referencia pero la cuestión es de que tú debes de manipular los elementos para que se haga de la forma atractiva así como por ejemplo menciona Monse con la narrativa tal vez si puedas no sé tal vez un ring de light alrededor del barco para como que resalte más la iluminación que viene de la parte de atrás tal vez las nubes si no hacerlas exactamente como viene en la ilustración sino por ejemplo me gusta como las nubes de la parte izquierda apuntan hacia el barco y tal vez se pudo haber hecho algo manipular de la parte derecha para que digamos todas se apunten así hacia el árbol es como esta cuestión de que pues tú volteas a ver y son como flechas que te dirigen de esto ok ok y siento como que es el punto no para nada estoy diciendo que haya como de que está mal hecho o algo así sino de que tal vez no debemos como de seguir al pie tan literal la referencia la referencia ok ok yo creo que ambos tienen este definitivamente muchas maneras de abordar lo que pasa en una pintura creo que hay opciones hay infinidades como dice Monse la narrativa definitivamente es algo muy importante y este sin embargo en particular en este lo que me llama la atención de este estudio es lo sencillo tenemos un par de elementos y yo creo que es una oportunidad para abordar y quizá debí plantear así la pregunta porque yo creo que de lo que ambos hablan tanto tú, Paul como Monse son de cuestiones que yo agregaría casi casi al final ¿no? ¿cierto? bueno no la narrativa la narrativa creo que la tendría que pensar desde el inicio pero a lo mejor aquí es un poquito más de integrarla desde cero porque pues sí sería complicado pero podemos pensar que la narrativa puede ser simplemente un momento de tranquilidad de serenidad pero yo les quisiera lanzar el reto con estos elementos que tenemos aquí tan solo con el barco la gaviota el mar y lo que está ¿qué es lo que está haciendo? porque estoy seguro que podemos hacerlo más interesante con tan solo estos elementos y el truco está en el reacomodo en el acomodo de los elementos entonces ¿qué está pasando con el acomodo? que nos queda una composición un poquito aburrida que todo esté exactamente al centro exactamente ese esa yo creo que es el detalle aquí tenemos un plano dividido exactamente en partes iguales incluso la línea de horizonte está muy cerca de la mitad sí, no crea tensión ajá exacto nos falta contraste en ese sentido es decir no tenemos regiones o secciones de la composición más grandes por ejemplo si desplazamos este a la izquierda acá generaríamos un espacio más grande de este lado y uno más chiquito lo que genera contraste de otra manera también si bajamos la línea de horizonte para acá sería exactamente lo mismo entonces vamos a probar a ver qué pasa vamos a duplicar la capa y combinar lo que hemos hecho nada más para tener una diferencia lo que voy a hacer primero va a ser tomar todo esto duplicar lo vamos a bajar vamos a borrarle esta parte y de hecho ahorita no me quisiera centrar en los detalles porque la verdad es que creo que las composiciones se consiguen las buenas composiciones se consiguen haciendo este tipo de cosas tan solo por ejemplo si yo salto de la anterior ya empezamos a ya se empieza a sentir más interesante no sé si estarán de acuerdo conmigo si no también siéntanse con total libertad de decir no digo creo que estás loco no me parece que sí se vuelve más dinámico entonces vamos por buen camino vamos a llevarlo todavía más allá y como les decía vamos a tomar esta y desplazarla para acá y por qué no hagamos lo más grande mi punto es que si sobre esta base empezamos a colocar todo lo demás que comentaba tanto lo de las nubes como lo de lo de la narrativa creo que todavía llevamos el trabajo un poco más allá claro y al final por ejemplo si terminamos por revisar estas dos la composición es más interesante ahí creo que mi único comentario es que creo que el bote la nave va hacia el lado izquierdo para allá a la vela si se siente eso entonces a una de dos lo espejearía para que fuera hacia el lado derecho para que quede en la misma posición o lo colocaría del otro lado pero no sé no, sí estoy totalmente de acuerdo contigo y justo eso también tal como lo dices creo que empieza a agregar narrativa porque empezamos a sentir que de hecho el barco se está desplazando hacia un lado en particular sí que de hecho es muy o sea se ocupa mucho en otro tipo de cosas el que cuando los elementos van hacia el lado derecho es porque van hacia adelante y cuando los elementos por ejemplo si el bote fuera hacia el lado izquierdo a lo mejor te hablaría de que va hacia el pasado te podría hablar como de nostalgia como no sé si han escuchado ese tipo de cosas con la dirección sí sí totalmente totalmente y además este una cosa que estaba pasando a lo mejor es que el barco al tenerlo yo como lo tenía como estaba mirando para acá esta sección de la pintura se queda como desactivada en cambio al ponerlo hacia acá esto ya tiene una función porque es hacia donde va el barco y ya no nos quedamos como pues sí este elemento se queda sin una función porque está ahí no sé si me explico sí sí totalmente que la dirección para el observador va hacia el lado derecho entonces y ahí ahí creo que no fue a propósito pero me gusta cómo se repite la gaviota como del lado derecho del barco como que también hay que haya un elemento ajá pequeñita de o sea creo que es un acierto que haya elementos un poquito repetidos en este caso la gaviota agrega el ritmo empieza a agregar como acción y entonces yo creo que también aquí podríamos entonces empezar a jugar con lo que comentábamos al principio bueno antes de eso una cosa que hay que evitar a toda costa son las tangentes y las coincidencias y por ejemplo aquí la línea de horizonte acaba justo donde está el barco entonces eso nos mata la genera por ahí una ilusión óptica medio incómoda que vamos a hacer aplicarla subirla tantito nada más como para hay aquí quebrada negra y podemos empezar a agregar en las mismas nubes podemos empezar a sugerir como el tamaño del lugar pero bueno no quisiera alargarme más creo que ya lo que quería demostrar es que tan solo con los elementos sencillos que ya teníamos y un par de ajustes podemos literalmente transformar o sea realmente lo que hicimos fue solamente reacomodar cosas los elementos están básicamente ahí obviamente quedaría como trabajo limpiar el desorden pero lo importante es que a una distancia más o menos alejada que puede ser esta la composición funciona y es totalmente con los mismos elementos cambiamos absolutamente la sensación se siente más interesante etcétera etcétera de acuerdo ¿algo más que quieras agregar? o todo bien pasemos al siguiente todavía podría decir más cosas de las nubes por ejemplo que del lado derecho de no me sé los nombres de las cosas de los barcos pero de la parte de arriba del lado derecho que a lo mejor tuviera más blanco o sea más claros que hicieran terminaron de hacer el contraste pero pues sí básicamente es eso todavía se podrían hacer cosillas pero me gusta el review va que van Paul no es que sí creo que ya es cuestión ya nada más como de detallar pero siempre los elementos principales hechos desde el principio son como que los los importantes exacto los pilares pues muy bien Luciana esperamos el comentario te te ayude gracias por confiar en nosotros bueno pasemos al siguiente que es vamos a probar este de Carla Aldai este en particular a mí me encanta sí de hecho mandó varios y me gustaron mucho sus personajes no sé si les da una sensación estudio aquí más o menos sí tiene una onda por ahí me gusta el estilo que maneja sí está muy padre tu estilo Carla sí se lo sé entonces bajo lo revisado en la sesión anterior con tan solo lo que tenemos aquí ¿qué está pasando? siento que podríamos enmarcar un poco más al personaje principal utilizando las nubes porque pierde el contraste con respecto al fondo ¿tú, Paul? pues también creo que igual también pasa lo mismo que en el anterior también está exactamente al centro todo y también creo que es parte del racómodo o sea digamos que con la pose que está y todo esto lo movería hacia el lado derecho y con eso ya cambiaría sí pero ¿por cómo estaba viendo el personaje ¿no te parecería mejor moverlo hacia la izquierda? ¿por qué no probamos las dos? ajá y veamos cómo se sienten lo importante es eso ¿no? al final probar es más vamos a hacer aquí un pequeño experimento voy a recortar disculpen que no sea el trabajo más preciso del mundo porque tenemos un poquito el tiempo encima pero ustedes con tiempo en casita puedan hacer bien 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 y experimentar así esto pongámosle un nombre a este chico ¿cómo le llamarían? ¿cómo le ponemos? híjole buscar un nombre está difícil Michael 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 no 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 lo acabas de bautizar no no es cierto Carla disculpe bueno entonces vamos a jugar aquí con Michael no estaba pensando en el auto increíble en el auto en el auto ay no ya mejor Mike ya a cortar estaba pensando en el auto increíble en el auto nada que ver ok pues ya hice aquí rápidamente me generé un fondo y tenemos aislado a Michael Mike entonces vamos a probar ¿qué pasa si lo pongo en la izquierda? ¿cómo se siente? pues que lo de la izquierda está sobrado yo lo pondría de ese lado y espejearía las nubes a lo mejor no lo sé es que siento que se puede jugar más con las nubes como que jueguen más a favor del personaje si eso eso es algo que definitivamente quería quiero quiero que toquemos las nubes creo que aquí la clave son las nubes pero también concuerdo en lo que comentaba Paul que estamos muy aburridos yo la verdad a mí no me incomoda tanto o sea no me incomoda tanto que esté de este lado porque siento que de alguna manera está sugiriendo mirar hacia atrás ok y como su misma capa de alguna manera va hacia acá me hace sentir como como que fluye fluye hacia este lado al menos este eso me pasa no sé si les suceda a ustedes también sí es posible de lo contrario como que aunque también siento que mira para acá que está viendo algo que está de este lado pues a lo mejor ya más bien es una decisión creativa ¿no? de qué es lo que decidas de qué va la escena exacto y también en relación a eso podríamos jugar con los con la posición de los ojos a lo mejor este ya ahí Carla podría decidir si mira más hacia hacia atrás en cuyo caso ayuda más a eso o si mira más bien hacia adelante eso como dices Montse sería una cuestión totalmente narrativa pero bueno vamos ahorita a optar por ¿qué será? izquierda o derecha me gusta izquierda por alguna razón perdón derecha derecha izquierda plazo sesamo vamos a probar con la derecha yo diría que la cuestión con las nubes esto de aquí tiene mucho contraste que no es que esté mal pero queremos que que como como veíamos hace un momento con el trabajo de de Luciana este todo funcione en relación a este personaje que es el centro de atención ¿no? entonces un detalle que yo veía en el como estaba al principio es que aquí por los valores o sea como que los contrastes están un poquito es decir si yo me alejo siento que la camisa se empieza a fundir con estos tonos de acá no sé si lo noten sí como que se siente extraño aquí la lectura del personaje también esta esta sombra se empieza a fundir con la parte de atrás es medio extraño y donde tenemos un contraste súper súper claro es en esta nube con el azul de acá perdónenme que me alejo pero la verdad es que hice de las mejores maneras de arreglar las composiciones de lejito ver qué está pasando por ejemplo cuando lo movemos para acá ya empieza a contrastar su con la nube clara ajá que puede ser la raya que a lo mejor es por el es el por qué me agrada que esté de este lado también el claro de su cara empieza a hacer contraste con con el azul ajá y ahí creo que o sea algo que noté es que hay que mejorar la concordancia de las sombras del personaje y eso a lo mejor podría ayudar al contraste de es que creo que no es capa me parece que es más como una camisita como de la camisa con la nube porque veo claro veo sombras del lado izquierdo por ejemplo la capa la camisita no tiene del lado izquierdo ah sí es verdad y de hecho aquí las tienes del lado derecho sí 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 totalmente de acuerdo pero dejemos eso para los ajustes finales es más lo voy a anotar aquí porque tiene razón pero algo algo también que me agrada es que por ejemplo al colocarlo aquí se empieza a crear una composición este es un esquema de composición muy conocido que es el círculo y consiste ya hablaremos de eso en un video particular de este de la serie de composición esquemas de composición pero aquí tenemos uno que es el círculo que es importante que las imágenes tengan un cierto flujo de cómo las lees y entonces cuando cuando estábamos en la versión anterior esta línea me lleva para acá y esta también y como que todo nada más me está dejando acá como estas diagonales me dejan acá no estoy fluyendo en toda la página aquí también esto como que pues no tiene ya nada que ver nada más estoy atrapado aquí no tengo una necesidad de explorar en cambio cuando lo cuando lo cambiamos así ya empieza a haber un flujo claro y con la nube como que se complementa el círculo exactamente que todavía lo podríamos reforzar un poquito más con como decíamos de ajustar un poco más humillada nada más ¿no? y entonces este podríamos darle un poco de más aire a la cabeza del chico lo cual genera un cierto contraste porque está destacando de esta línea ya destaca el resto está abajo su cara destaca de alguna manera es lo único que no está en las nubes o sea hasta acá podríamos reforzar un poco humillada para tratar de completar el círculo pero creo que no me encanta ¿cómo ves Paul? ¿cómo ves? estás en miedo Paul no te mutees Paul es que no sé por qué te están pasando muchos aviones las cuestiones de hacerlo en vivo no es que está me gusta mucho me gusta mucho la paleta de colores los rosas y el azul están muy con eso creo que ya nada más en las nubes crearía un poquito más de contraste y de volúmenes que de repente en algunas partes sentía que se veían como más por así decirlo como apelmazadas o sea para que se veían como más esponjositas pues pero en realidad es como ya en detalle sí definitivamente no había mucho que cambiarle de hecho aquí ya saltaría lo que me comentabas no sé pero ya lo voy a combinar a lo que comentabas de las sombras pero no sé si podemos ver ahí la diferencia ok más flujo ¿no? en lo que está pasando sí ya no se siente aquí como de hoy aquí es medio confuso ya leemos bien al personaje de este lado sobre este chico entonces como decía Monse aquí que las sombras no estaban del todo del todo congruentes porque de este lado parece que la luz viene de acá sin embargo aquí el cuello lo tiene del otro lado y acá también viene como de este lado la luz entonces hay que ser un poco congruentes ahí con eso lo que voy a hacer rápidamente ya para pasar a la siguiente ilustración aquí vienen las sombras las luces también no quiero destruir el ahora sí que el estilo que ya se trae aquí creo que no es y en la como decía Monse aquí en las nubes podemos tan solo las podremos como construir pensando en de dónde viene la luz colocando la sombra justo creo que empiezan a aparecer un poquito más nubes ¿no? jajé para esto pues vale la pena checar referencias etcétera etcétera y en el caso de cómo funcionan las luces sería sería todo un show pero en nuestra página de Comroad ahí pueden tenemos un curso donde explicamos cómo funciona la luz muy recomendable muy recomendable sé que es el comercial pero funciona en fin pero muy bien empezamos así termina nice muy bien muy bien Carla excelente trabajo excelente trabajo tus personajes son una delicia me encantaron me encantaron los conejitos sí están hermosos saludos en fin pues con este trabajo terminamos este primer episodio de Iluma Feedback esperemos lo hayan disfrutado Carla Luciana gracias por confiar en nosotros y ser valientes de enviar su trabajo esperemos los consejos les ayuden a seguir caminando en su en su en su carrera artística y este gracias Monce y Paul por por estar aquí por por el feedback por la ayuda etcétera etcétera y si quieren aparecer en este en esta nueva sección del canal envíenos sus trabajos a iluma.art en instagram y a iluma.art en facebook y este no sé si quieren agregar algo más chicos también al correo al correo porque luego también cuando nos mandan las luego como que baja la calidad entonces este por correo en iluma.art arroba gmail ahí de tu manera dejaré el link nada más exactamente perfecto muy bien chicos muy bien y como siempre no nos vamos sin recordarles que este es un camino personal y cada uno debe recorrer el suyo a su paso con mucho trabajo y constancia todos vamos a llegar a la meta esperemos que este iluma.art feedback te ayude a llegar a tu meta más rápidamente te hablaron Monse, Paul y Diego por parte de iluma y nos vemos en el siguiente video chao bye 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 bye